Para Ustedes 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 América, Blas América, Blas, Blas, Blas Porque no podemos parar Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú me quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se ha terminado ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿Cachai? Porque somos originales Y 100% mejores Ya no quiero tu amor Ya no quiero Por favor no metes más Mi dolor Lastimaste mi corazón Por tu engaño Moriré Ya no quiero tu amor Ya no quiero Lastimaste mi corazón Por tu engaño Moriré Ya no quiero tu amor Ya no quiero Lastimaste mi corazón Ya no quiero tu amor Yachai 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 Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Te esperé Pensando que Tú regresarás Ya me enteré Me engañaste Prefiero estar solo Solo No quiero más Confiar en ti Porque tú mal Me pagaste Tan solo Quiero olvidarte Aunque me duele El corazón Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y así vivir Vivir solo Quiero gozar Gozar todo Los recuerdos De tu y yo Quiero olvidarte Y así vivir Vivir solo Quiero gozar Gozar todo Para nunca Sacrón Y seguimos Rompiendo corazones Yo sigo más Yo sigo más Para ¡Gracias! Disculpame señor fiscal, solo dejo a confesar Una cruz en traición, que mató mi gran amor Culpable es mi corazón, porque se me enamoró Culpable es mi corazón, porque a mi me traicionó Y todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte, para no llorar Y todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte, para no sufrir ¡Cachai! 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 Estoy borracho, estoy llorando, dime tú cómo te olvido Estoy muy triste sin tu cariño, yo no sé a dónde llegaré Este dolor ya me está matando, mi pecado fue quererte Esta tristeza me está acabando, ay no sé dónde yo me iré ¿Dónde estarás, amor mío? Te busco y nunca te encuentro Regresa pronto a mi lado, te quiero siempre conmigo ¿Dónde estarás, amor mío? Te busco y nunca te encuentro Regresa pronto a mi lado, te quiero siempre conmigo Y vuelve, con más fuerza, la fiebre chiquita, la fiebre chiquita Te miro y no me miras, me lastima tu indiferencia Te pido que me prestes tu atención Te pido que me prestes tu atención Te quiero y no lo sabes Te amo y no te importa Será porque tú tienes otro amor Será porque tú tienes otro amor No, 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 sin ti no sé vivir No, 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 sin ti no sé vivir Tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica que no me quiere a mí Tengo la vida perdida en un espacio En el universo de mis pensamientos Y loco por ti Perdóname si yo te hago llorar Y yo te hago llorar Perdóname si yo te hago llorar Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella y contigo A ella y yo la quiero Y a ti Ya te he olvidado Soy honesto con ella y contigo A ella y yo la quiero Y a ti Ya te he olvidado Yo lo digo yo Sigue, 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 sigue Sigue La lata Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy ¡Cachai! El pecho de la cumbia vigera Los brosis Los brosis Y baila mis ritmos Baila Y baila mis ritmos Baila Así mi amor Hace tiempo que no estoy A tu lado mi amor Muchas estrellas pasaron Pero no te olvido Yo sentí cada día En tu bella sonrisa ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? Yo te extraño Yo te extraño Regresa linda mujer Regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti Yo te amo solo a ti Regresa linda mujer Regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti Yo te amo solo a ti Tierra, aire, agua y fuego Como a tus ojos El quinto es el quinto Rito brava Rito brava Rito brava Retroche brava No quiero ya verte, no quiero tus besos Lástimas de mi alma, esta mi vida no siga No eres la culpable, esta mi amor Ya no quiero verte, por ti mi vida es triste Mi corazón, sufre de dolor Sufre la traición que me dio tu amor Mi corazón, sufre de dolor Sufre la traición que me dio tu amor Están vivos, están vivos Los míos y hasta más duro Mira el amor de mi vida, era la luz de mi alma Mi sol, mi noche y mi día, ella era toda mi calma Era el amor de mi vida, era la luz de mi alma Mi sol, mi noche y mi día, ella era toda mi calma Solo y triste la recuerdo Sufro y lloro, su partida Y mirando las estrellas Pido a Dios, me la devuelva Era la rosa más bella Estoy muriendo sin ella Manipuniu, Kuchaniti Miña, mi noche y mi noche y mi noche Música Música Las clases se han terminado, la vez nuestro amor se irá En la secundaria, en la escuela, yo te sé que amar Con tu cuadernita, tu figurita, tu amor, eres tú En la secundaria, salí de la escuela y no te sentí a amar Con tu cuadernita y tu figurita, mi amor eres tú La copa se entra ¡Tú eres Machenita! ¡Bate, que bate, que bate! ¡Tú eres Machenita! ¡Bate, que bate! ¡Tú eres Machenita! ¡Bate, que bate! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Penas me niego al corazón, ayúdame, mirojo ya Penas me niego al corazón, ayúdame, mirojo ya Los niños están llorando, de angustia y de pena Los niños están llorando, de hambre, angustia y de pena Los niños están llorando, ayúdame, mirojo ya Los niños están llorando, ayúdame, mirojo ya Los niños están llorando, ayúdame, mirojo ya